Desde la implementación del bono proteger surgieron algunos problemas, como por ejemplo que desde que aplicaron no reciben respuesta, o como en el caso de Eddie, que desde el 8 de mayo recibió el primer y único depósito. Tras consultar, le dan respuestas diferentes y en medio de todas las necesidades de estar sin empleo, vive junto a su familia momentos de desesperación. De hecho, ahorita hay que pagar casa, hay que ver qué hacemos. Eso es lo que no entienden muchas personas, muchas personas se encargan, Facebook aguanta lo que le pongan, muchas personas se ponen a decir que busquen trabajo, escucha, a mí me dijeron ahorita, ¿qué? Vaya, ahí hay un trabajo, vaya, se lo damos, dos momentos, dejo todo esto y me voy a trabajar, pero es que no hay. Asegura que él y un grupo grande de personas de diferentes partes del país comparten una decepción de no recibir respuestas, o si las reciben, que sean incongruentes. ¿Dónde está la cabeza ahí de esas instituciones? ¿Dónde está la plata que se nos quitó a más de uno por la cancelación de solicitudes? Eso es lo que nos preguntamos, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde están los jerarcas? ¿Será que no tienen respuesta? ¿Por qué mandan un vocero? Tras de eso, mandan un vocero y lo mandan a mentir. Se pide día, fecha, hora de la cancelación. Aquí estamos esperando. Consultamos a Lima sobre cómo es posible que aparezca la solicitud cancelada si toma tres pasos que estas personas nunca realizaron. que hemos tenido reportes de algunas personas que en el uso del expediente digital que tiene la plataforma proteger.go.cr, de manera involuntaria han dado de baja su solicitud. Para ellas y para llevarles tranquilidad, estamos trabajando en una modificación que permita rápidamente volver a activar estas solicitudes y que, en concordancia con los requisitos del programa, puedan recibir el segundo y el tercer pago en los próximos días. Incluso en la conferencia de prensa de este jueves, el presidente dijo no poder asegurarles a los que aplicaron que recibirán este dinero. Créanme que yo siento la congoja, porque la veo, la leo, pero bueno, como me dijo una vez un ahora expresidente cuando me dio un consejo, el mejor consejo hay veces en la política es paciencia, porque no solo depende de la voluntad de uno. Yo espero que eso se apruebe pronto y podamos ayudar a más personas. Y para las otras personas que están allí, igual, en este contexto difícil, estamos buscando los mecanismos para poder ayudarles. De momento se pide paciencia, pero miles de hogares en el país no tienen alimento y pasan por momentos muy críticos, en donde esto suena imposible. Informó Katherine Zúñiga para Noticias Telediario.